Sí, porque Amparito era buena persona. Oye, que aquí todos tenemos secretos, ¿eh? Yo no, yo tampoco. Ah, ¿no? ¿Y por qué no lees las cartas? Yo siempre fui su favorita, no tengo nada que temer. Pues fenomenal, venga, léela. Pues la leo. Sí, la tengo aquí. Estoy esperando. Querida Aura. Te recuerdo correteando por todos los rincones de esta casa, como la princesa de tu propio cuento de hadas. Una princesa descerebrada que arruinó la vida de mi hijo. Por una vez en tu vida, di la verdad. ¿Quién mató a Bruno? ¿Quién es Bruno? Eh, nadie, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa con Bruno? Nada. Que alguien lo mató. Eh... Espera, espera, espera. Espera, espera.